La doctora Nancy Alemán, Justicia Restaurativa. 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 Cuando vemos el estado inactivo, miren en la indicación de esta cifra, 6.627.832 noticias criminales. ¿Qué noticias son ustedes? ¿Proporban? 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 ¿Cierto? No saben. ¿Qué noticias? 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 ¿Bueno? ¿Qué noticias? ¿Cuándo? Cuando existe Defensor. Cuando es tratado en la empresa o cuando efectivamente todas las personas existen ydate a las autoridades. nosotros tenemos una base y no es solamente el tema de la estructuración de la fiscalía y no es solamente el tema de la estructuración individual de las instituciones sino que es un problema del sistema como tal, porque un sistema que es por abogados ¿cierto? pero realmente necesitamos que de pronto ingenieros que realizaran los consejos, que miraran los temas de recursos, no solamente el tema de personal, sino que hayan temas administrativos, tecnológicos todo el presupuesto cuando nosotros lo observamos es para los oficiales que no tienen locos, no tienen motel no tienen espejos, no tienen el puesto de menos puede tener una sala donde esperan las personas el fiscal y el defensor público aparecen armas, cerraron los títulos de esa manera y los resultados para que para abajo, mirando donde se puede sentar donde se puede realizar su carpeta, esperar a que las empresas lo llaman y se encuentren, no lo atienden, no lo reciben la plaza de audiencia, es decir, todo lo que también entiendo que los jueces tienen una carga muy, muy entonces la restructuración de la Fiscalía la apuntó a varios hechos pero no hay que verificar como un país la apuntó en general ampliar la planta de personal amplió el tema de especializar a las policías judiciales un tema de llegar un poco más a las regiones porque aún a pesar de que estamos en el 2015 todavía hay en sitios donde no hay presencia de la Fiscalía General de la Nación entonces si no hay presencia de la Fiscalía de qué manera se podrán judicializar aquellos hechos que son constituidos de la Fiscalía General de la Fiscalía tenemos 900 mil noticias criminales a juicio entonces la restructuración la que salía también a que los fiscales analizaran las noticias criminales realizaran asociación de casos que en la medida que se asociaran los casos y se investigaran en contextos se podrán ocupar las investigaciones entonces ya no pasa que un fiscal te va a investigar su producto el tratado te va a investigar su producto te va a traer un producto y otro pero te va a investigar su situación criminal ¿qué lo que hacemos? se realizan las noticias criminales se arrogan y un solo fiscal se encarga en lo posible en este dos noticias criminales de investigar ese tipo de policía que está preparando a eso entonces es un cambio de hecho es un cambio de hecho porque los fiscales de otros dicen que estamos acostumbrados a investigar uno o uno cuando nosotros vamos a construir un mato de investigaciones a contextualizarlas a revisar realmente si es una organización criminal que no es responsable que hay un medio que de pronto la persona que capturamos o al menos el factor que se captura de pronto el movimiento de extorsión o con el medio tráfico no es inclusive posiblemente responsable la conducta punible sino que es un elemento más dentro de la decisión criminal porque saben que los menores no les pasa absolutamente nada entonces cuando eso se investiga uno a uno es que no vamos a tener resultados cuando las agrupamos y las asociamos y revisamos ¿quiénes son las metas responsables de la conducta punible? lo vamos a evacuar a través de pocas valores de policía judicial podemos evacuar pares, cuatro, cinco, seis, ocho tres, seis, seis a las que estamos apuntando a la fiscal con todo el tema de este país en este tema de las noticias criminales hicimos un corte entre 2013 y 2015 es decir revisamos como los últimos tres años que tuvo el pasado tenemos que ingresar en el sistema dos millones setecientos cuarenta y siete mil noticias criminales en el 2013 ingresó un millón ciento sesenta y un mil ciento treinta y dos dos mil catorce un millón ciento treinta y ocho mil en el 2015 que se ocurre de mayo de 2015 había entrado ya cuatrocientos cuarenta y mil pero que hay noticias similares hoy aproximadamente empezamos como en las setecientas ochocientos millones noticias similares impresionadas en el sistema esta semana de noticias criminales está por departamento entonces encontramos que entre 2013 y 2015 el padre de Cauca ingresaron en el sistema no hay cuatrocientas noticias criminales de las partes realmente es un número bastante alto podemos decir que es el tercero si no es el tercero el tercero departamento que más ingresa noticias similares en relación con el general de Cauca y aún así el nivel de evacuación de noticias criminales es muy mínimo es muy bajo porque esperamos los recursos pero estamos con la conciencia de que todo tenemos que llevar a la piscina inclusive la propuesta de Daniel cuando suele estar los derechos que la Fiscalía está haciendo un tráforo con el procesador ¿a qué les van a reaccionar? ¿a qué Daniel? ¿a qué ¿a qué ? ¿a qué ? ¿a qué ? ¿a qué ? ¿a qué acordar de negociar? ¿a qué la la Fiscalía no va a negociar? ¿cierto? ¿a qué se piensa el cuánta plata pasar? ¿por qué el concepto de preafuerdos y negociación tal como suena mal? Esa es un tema de cultura ciudadana y creen que la única posibilidad que se obtiene justicia es sobre las personas que agregan que es la ciudadanía no admite algún otro mecanismo distinto a la prisión para entender este justicio lo que nosotros recibimos como funcionarios es una gran presión de la ciudadanía interno desde la opinión pública cuando efectivamente no cumplimos los tiempos no se exigen y así las personas de España son mejores en el todo lo capturan robando su celular que espera a la víctima de un que lo está así ¿cierto? no entiende que no entiende que no entiende que no entiende no entiende que a un centro y más aún por los casos de homicidio de en los que participan los menores de edad la ciudadanía está preocupada porque cada vez en los actos delictuales vemos que los menores de edad involucrados en los conmigo este cuadro refleja como el momento 10 de las noticias criminales o de los delitos que reporte el sistema de la nación en cuanto a conductas unibles cometidas a nivel nacional entonces encontramos que en primer lugar están las deliciones personales somos un parido y hoy entreguen nuestra primera delito que más se presenta en cual ve que denuncian a la distancia de la nación son las deliciones personales en segundo lugar está el uso y en tercero es el tráfico de validación a un corte de suma pacientes que observa lo siguiente cuarto y quinto violencia intrafamiliar inasistencia alimentaria no los más evacuados sino las más delusiones entonces nosotros empezamos a revisar qué es lo que está pasando al interior de nuestras familias para que este delito violencia intrafamiliar que la asistencia alimentaria ocupe en el cuarto y quinto lugar el objetivo de esta reunión o de esta capacitación era tocar el tema de la responsabilidad penal y de adolescencia cuando se llega a adolescente cuando se baja a la infancia ¿quiénes son los responsables de nuestro cuidado cuando somos infantes y adolescentes? el número familiar ¿cierto? y pues el proyecto o el suelo ¿verdad? entonces la gran pregunta ¿qué está pasando al interior de nuestras familias que la violencia intrafamiliar ocupó el cuarto lugar? y mi mensaje realmente si nosotros no adoptamos medidas adecuadas para este tipo de conducta comible con la violencia intrafamiliar créanme que el tema de la responsabilidad penal para adolescentes va a ser y va a ser nosotros ahora podemos ser muy creativos y establecer medidas que nos permitan que por favor no pasen adultos porque parte de la garantía de la preocupación de la responsabilidad penal para adolescentes es que presocializar al adolescente no hacer que vuelva de alguna manera que no sea un adulto problemático que no dé el sistema responsabilidad de adultos eso es lo que digo pero cuando vamos a revisar si es que desde la infancia desde el lucro familiar tenemos problemas y complicaciones ¿qué es lo que va a recibir el sistema? niños violentos agresivos infractores ¿cierto? que no diferencian entre el medio y el mal cada vez uno de los amenores en el que el gusto por la maldad es más atractivo el desafío por la maldad es mucho más interesante se desafían a través de las redes sociales ¿si? a que usted no es capaz de hacer que se toman fotos pero sobre todo creo que en Medellín hace poco una noticia criminal en la que estaban involucrados los consejos siete menores de edad se reunían en las cartas exclusivamente a desnudarse de las heredidades pornográficas conscientes conscientes de que están haciendo eso y desaparecer y divertir ¿no? desaparecer y divertir cuando esto sucede cuando esto sucede ¿qué podemos esperar de estos menores en cuanto a que no hay infracción de la norma lo van a seguir haciendo eso es un llamado a veces el discurso entre la familia puede soñar un poco rayado ¿si? aburrido pero creo que ese es el punto fundamental porque estamos amigos y porque las instituciones se preocupan por los menores algo está poniendo en Colombia en Colombia porque son ellos que se denuncien y que ocupen el cuarto lugar de lo que se sabe ¿no? de lo que se sabe porque hay muchos actos de la familia que no son quisibles que no son quisibles en los sistemas de lo que se sabe que ocupan el cuarto lugar algo más en el que no se sabe sumado a que es decir ahora vemos la gran dificultad de resolver procesalmente la felicidad familiar por otra venerosa en la alternativa a la caridad de bien que el ingreso de la ley en el 42 en su momento cayó por la situación reciente como la gran ley que defiende los derechos de las mujeres pues el delito de la necesidad de la comunicación esencial y ambiental la de poder ser ¿qué? que el libre ¿sí? pero por eso no puede ser ni conciliable ni exisible le digo más o menos uno y eso no se puede exaltar absolutamente nada o no puede existir no se puede conciliar lo único que es la judicialización que los hombres van para la paz pero efectivamente las mujeres si les pegamos porque no podemos usar la policía entonces tengo las veces explicaciones pero bueno a la policía en el momento de los aquellos que diseñaban la norma no se preocupan realmente por las significaciones de la misma y en la práctica podría ser el resultado con las familias en el tema de la familia teníamos cuando el universo antes de entrar en la iglesia esa norma había estado en el sistema 1500 noticias criminales por la gente de la familia al mes siguiente eso fue cuyo el símbolo si la memoria no va a pagar como un símbolo de norma al mes siguiente las noticias criminales habían disinviado como a mil treinta y dos noticias criminales que subía bien al efectivo a la norma super efectiva porque disminuyé no sé si lo que pasa con las personas dejaron de 10 años porque disinvió el siguiente dos la señora estaba en la casa el señor llegaba el domingo le llegaba el domingo la señora lo anunciaba el lunes ¿ok? y cuál es la cena de la semana siguiente la señora venía y la señora se nos fila para ir a visitar al señor pero no se diseñó alguna medida interesante que permitiera establecer que los tazos conmigo en la norma esa no más tiene 5 artículos no tiene 5 artículos y además muy fina el parágrafo de la república 24 en el que dice que además los servicios que le daban a la norma natural que es desalizado si alguno de ellos se comete con violencia contra la mujer pasará esta misma opción pero ¿se ocuparon las medidas? no ¿en algún artículo dice que debemos hacer las instituciones para establecer los lazos familiares? no decidimos votar el problema y ahí ustedes conmigo la solución y ahora la descomposición familiares están nos dejando no tenemos autónomamente respuesta no no más les dejo de ahora en séptimo lugar tenemos el tipo penal de amenaza aquí tenemos una institución de amenaza y es que efectivamente hay un subrequisito del tipo penal aquí me refiero el tipo penal de amenaza requiere que que se genere dos totales la comunidad pero resultando de la vecina y la amenaza dentro del lenguaje coloquial entonces aquella que se considera víctima llega a y le dice ¿qué pasó señora? no la vecina amenazó y dijo que me iba a abandonar ¿qué pasa con esas noticias criminales al final? como no amenazó sobre la comunidad ¿cuál es el resultado? pero sin embargo nos genera que un registro maldísimo que es ocuparse con el tenemos estado de un calificado en la cortía y el décimo lugar en la cortecita cortecita ¿sí? ¿tiene alguna pica? sí señor me regalas una gramática ¿qué es un punto que todos hemos llegado en el momento a eso es que tenemos una crisis muy fuerte en el sistema judicial porque obviamente con el no va a estar con el avance de la investigación si no tiene policial judicial tiene necesidad de poder agarrar ¿cierto? puede haber también investigación formular ejecutación de la realización de audiencias y los dos están colapsados por el número de audiencias que se están programando últimamente inclusive para la legalización de los principios de oportunidad ante el cuento de control de garantías están solicitando por ejemplo la solicitud de aplicación de principio de oportunidad y las están programando para dentro de dos o tres meses hay una sobrecarria y condición procesal y la sobrecarria y condición penitencial que es una incoherencia realmente con la política criminal es decir vemos normas que estamos tratando por el aumento colitivo y el aumento colitivo que representa detención y por otro lado tenemos normas que lo que están intentando es que disminuir los requisitos para el pico de tres exacto aquí vamos a entrar en las reglas generales que tenemos para en base a la adolescencia y que viene a responsabilidad en en el en 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 el principio de oportunidad aquí les voy a explicar un poquito el cuadrito mi coordinación se encarga de tramitar todos los principios de oportunidad a nivel nacional a nivel nacional todos los pasos de coordinación en este orden de ideas revisamos cuáles han sido la solicitud de aplicación del municipio oportunidad en materia de responsabilidad general para adolescentes y contamos el siguiente resultado la solicitud Buga en el 2011 Buga y Jali no presentaron solicitudes en el 2012 tampoco en el 2013 Buga presentó un pacto 10 en el pacto 1 1 3 en el 2013 1 1 6 solicitudes del principio de oportunidad ¿por qué? porque personalmente yo presento aproximadamente 60 ¿perdón? ¿no los presenté? ¿por eso son los que van del fiscal general y del grado social? ¿cuándo me dicen que los presento los presento a quién? no es de los casos de invasión de exigencia en el candidato ¿cómo? fiscal perdón de invasión de exigencia en el fiscal era delegado en el tribunal va directamente desde el tribunal pero eso es que se tienen replicados acá los amigos comunes ¿me han se 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 han únicamente para un delito ¿qué es rebelde? no 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 en algún momento no se por qué insistió y cerró por todo el país que el principio de oportunidad sólo era afectable para Rebello porque la 276 de abril de 1998 se encargaba o que salga de los presupuestos que son menores que salgan en el marco del conflicto normal en algún momento pero realmente es el principio oportunidad no pega solamente para ese delito realmente el principio oportunidad no pega para todos los delitos en los cuales se pongan los menores excepto en aquellos generales de delito que son la violación satélite internacional humanitario como el tema de los SIDES yo lo que tengo acá es que delitos de deshumanidad lo que tengo es la generalidad y lo que va a aplicar ahora es lo que no se puede realmente ser oportunidad pero es muy útil porque no se puede ser oportunidad en las excepciones pero se puede ser oportunidad y retiramos esa teoría en algún momento se surgió solamente para esa realidad ¿Va a ser la acción? ¿Señor? ¿Va a ser la acción? No, no Es el principio de oportunidad y ya el proyecto podría ser así No podría ser así por una sencilla razón No te lo escuchemos No podría ser así por una sencilla razón porque si fuera solo para el delito de la región no tendría sentido algo como el principio de oportunidad fuera el principio de todo dentro de la norma de la transversal porque si fuera pensado de esa manera entonces estaríamos diciendo que el único edificio que cometen nuestros menores es el delito de rebelión no diría lo que se hace si no tendríamos una necesidad aquí parece que hay más de 50% de defensores de espacios de la fecha de cálido y me voy a preguntarles ¿Fue en el delito de la rebelión? ¿Cuántas audiencias han asistido por principio de oportunidad? ¿Por qué no se han asistido? ¿Cuánto van a decir? Bueno empujando la aplicación para el principio de oportunidad porque somos conscientes que los cristales no abrigan los principios de oportunidad ¿Vale? No abrigo Por ejemplo ¿Cuántos procesos tienen su esfuerzo? Yo hago parte de la unidad de priorización apenas comenzó este año Yo tengo para conocimiento del doctor tengo dudas agregando los principios de oportunidad ¿Cuántos procesos tienen su esfuerzo? ¿Dienes más? Tengo aproximadamente unos 30 negocios de los cuales hacen parte sin cuatro carpetas que están asociados Bueno Es decir la excepción es porque están en el tema de priorización ¿Otro que está bien? ¿Cuántos cargadas han hecho? ¿Cuándo? 210 210 ¿Cuántos procesos tienen? ¿Cuántos? 260 ¿260? ¿Allá? 240 240 Entonces miren aquí no tengo porque están dentro del programa de priorización Entonces el doctor dice que ese es como el común denominador del tal número de carpetas que tienen los CISARES en llevar la responsabilidad de los adolescentes Y con algo propositivo ¿Cuántos solicitó es el principio de oportunidad de mi trabajo? ¿Por qué? No ¿Doctor? ¿2.000 más? ¿3.000? 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 ¿4.000? ¿4.000? ¿3.000? ¿Ustedes han utilizado sobre el delito de rebelión por qué? Es donde se ha dado como la oportunidad de aplicar a la mejor forma. Pero realmente no existe ninguna instrucción de la Fiscalía en el tema de que solo lo apliquen para el delito de rebelión. Entonces, arreglamos de lo siguiente. Efectivamente, en el medio de la Fiscalía General de Nación, nos hemos dado cuenta que nuestros fiscales no aplican principio de oportunidad. Y el trabajo que hemos estado desarrollando todo este año, todo este año, es un tema de capacitar a los fiscales que hemos tenido por las regiones para el tema de aplicación de principio de oportunidad e liquidando aquellas teorías o aquellos avos que se han venido presentando. Es parte de nuestro trabajo, por eso es que somos más propositivos, más dados como la arquitecta constructiva y la arquitecta del pasado. En el pasado, lo que nos sirve de aquí en adelante, trabaja en esa conocencia. Ahora, en vez de los supuestos, un tema de responsabilidad penal para adolescentes, quienes también pueden solicitar aplicación de principio de oportunidad, no solo es el generación, puede ser su representante de gado del profesor. ¿Sí? Desde el que pueda solicitar el fiscal, la aplicación de principio de oportunidad sí considera que puede ser. Ahora, el fiscal qué debe hacer, darle una respuesta positiva o negativa, ¿sí? Alerte sobre solicitante de la aplicación de principio de oportunidad. Es de eso. ¿Qué resulta siendo el principio de oportunidad? Ustedes me lo saben, nuevamente, el artículo 25 de la Constitución Nacional que dice que la Fiscalía General de la Nación está obligada de agercer la acción penal, ¿cierto? En aquellos casos, aquellos hechos que son constitutivos de conductas punibles y que tienen conocimiento a través de que renuncia a la aplicación especial, que le diga o de oficio, ¿cierto? Entonces, la Fiscalía siempre, siempre, siempre está obligada a iniciar la acción. Pero, le dice, pero miren, ustedes señores de salida, siempre tienen que ser. Y solamente va una figura, escribió los técnicos de cómo suspende esa actividad. ¿Y eso es qué? La actividad a través del principio de oportunidad. Entonces, nosotros en ese caso, solamente podremos interrumpir, suspender o denunciar a la acción penal cuando está en presencia de la aplicación del principio de oportunidad. Me voy a alargar un poquito. ¿Sí? Pero la palabra es excepción. Realmente lo que dice el informe es, salvo los casos. Salvo los casos en que esté prevista la aplicación del principio de oportunidad. Esta palabra tan pequeña nos da una gran diferencia. Es que el concepto para el grupo del principio de oportunidad es que la regla general es la persecución penal que te tiene que, el teórico que, en un juicio y una condena, y que excepcionalmente, excepcionalmente, podemos aplicar el principio de oportunidad. Cuando estamos en responsabilidad penal de adolescentes, esto es todo un poco concreto, ¿qué es lo que dice? Aplique el principio de oportunidad como regla general, y excepcionalmente, ¿sí? Judicial y salida en la acción. Si se dan cuenta de la gran diferencia, nosotros, como operadores judiciales, la hemos aplicado otra vez, como dicho, judicializamos, y después vemos si encontramos alguna salida, y ese es el principio de oportunidad, si la regla general aplicamos, y si no, no. Pero realmente, y a lo que nos invita, el Código de Infancia y Adolescencia, en el marco de responsabilidad penal para los docentes, es que siempre que ustedes tengan una conducta jurídica, en la que resulta responsable un adolescente, ¿qué deben hacer? Acudir primero a la figura de principio de oportunidad. principio de oportunidad. Luego, de los doscientos diez casos, en los que ahorro viene, no deberían ser 30 principios de oportunidad, ¿sí? Sino deberían ser 180 principios de oportunidad y 30 judicializaciones. Bueno, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, de los casos. Ese sería como el ideal de ese centro. Justamente porque administrativo no podemos cumplir con esta capa procesada, ¿sí? Para que les dije que el principio de oportunidad solamente permite las tres nuevas ideas. Suspensión, interrupción y renuncia a la acción. Pero siempre estamos sometidos a un control de quién. Después de control. Entonces viene toda la discusión de ver hasta dónde lo que se controla en la actividad. Se puede controlar la actividad, se puede controlar la decisión, se puede controlar la actividad. Se puede controlar la actividad de fondos, se puede controlar la actividad de fondos, se puede controlar la actividad de fuerza, solamente temas constitucionales. Yo no les puedo decir lo que nos vamos a hablar con la actividad. Entonces, entendemos el principio de oportunidad como una herramienta de la Fiscalía General de la Nación ¿sí? Para contribuir a la administración de la decisión. En ese orden de ideas, como herramienta, la Fiscalía es que no aplica el principio de oportunidad, revisa el caso concreto, analiza la situación y la idea es que hablemos, estemos en el escenario de fecha, de la oficina material. Entonces, estando en el caso concreto, la Fiscalía analiza la situación. Decide aplicar el principio de oportunidad y siempre y cuando no inflinjan normas constitucionales, pues esto de control de garantías no podrá negar el control de garantías. No podrá negar el control de garantías. No podrá negar el control de garantías. Muchos fiscales me dicen, ah, pero es que cuando voy a leer los dos niegas, pues a pie. Muchos me dicen, ah, yo no tengo el principio de oportunidad porque es que yo no perdí una vez y me lo negarán. Y me argumento es el siguiente. ¿Cuántas solicitudes de orden de captura les han caído? Muchas. ¿Y han dejado de solicitar a otras porque se le han caído? No. Vuelven y solicitan. ¿Cuántas realizaciones de captura se les han caído? Muchas. ¿Y por qué se les han caído? Ustedes no pueden solicitar la realización de captura que no se conviven a hacer, ¿cierto? Entonces, el trabajo que hemos tenido que hacer desde la dirección del Sistema Constitucional de la Fiscalía, es decir, quitando esos sabrosos y limpiando y apropiando todas las acuerdas. El gran mensaje tiene que quedar en el día de hoy es una herramienta propia de nosotros. Si lo utilizamos bien, es que no tendríamos esa profesión. Si nosotros acudimos a la aplicación del principio con primera medida, no tendríamos una profesión. Ni estar pensando en nuestros procesos para señalar a juicio, ni en el mecanismo de profesión, sino en los mismos. Más aún por afectar, como ustedes vieron al respecto, ¿cuántas noticias criminales están en indagación? Si la indagación se presenta a qué? Al archivo, a la percepción de la acción penal. Ahí logramos a justicia para pedir reparación. Simplemente estamos esperando que los procesos, de alguna manera, fallezcan, por decirlo de ese sentido, y no estamos contribuyendo a la administración de justicia. El principio de oportunidad tampoco es una norma, no es una figura vital. Si yo lo puedo aplicar, por lo que parece o negarla, también por lo que no es. Nosotros tenemos unos movimientos constitucionales, inicios legales, reglamentarios, jurisprudenciales e interpretativos. En los constitucionales que tenemos, y esto nos lo dice el artículo 250, clarísimo. Dice, mire, ¿usted puede aplicar el principio de oportunidad? Solamente podrá, perdón, no es la acción penal, salvo en los casos, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad. ¿Qué más debería ese principio? Regulado ante el pacto de la política criminal del Estado. Es decir, eso me permite, desde el contexto social, en el que debo o no aplicar un principio de oportunidad. Estar sometidos después de control, de legalidad o parte de cuestiones, las funciones de control de las actividades. En temas normativos que encontramos hoy, encontramos efectivamente, pues, el acto legislativo, que, en particular, el artículo 250, tenemos la ley 906 de los mil cuadros, que establece todo el tema de los principios de oportunidad desde el artículo 321, que es que entre siguientes, estaba todo el principio de oportunidad, su definición, de las causales, inclusive el periodo que se puede aplicar en su procedimiento a prueba, etcétera, etcétera. Tenemos la ley 13.12 del 2009, que modificó, justamente, esa ley 906 en algunos artículos. Tenemos la ley 13.124, que incluyó una causada adicional para los delitos de cohecho. Tenemos la ley 13.12 del 2006, que modificó también el código del tema de aplicaciones de beneficios por colaboración en un sentido amplio. Y la ley 10.98 del 2006, que, obviamente, a partir del 174, el siguiente, se estableció el principio de oportunidad como principio reductor. Entonces, el principio de oportunidad no es solamente una figura más dentro del sistema responsable de paradocentes, sino que lo que necesitamos es a los fiscales y a los defensores. Cuando tengan un caso donde hay un menor impacto, lo primero que les debemos realizar las cosas por principio de oportunidad, que es a lo que significa la filosofía de la norma, y a los demás se judicializan y salen. Esto permite, ¿qué? Salen esas actividades. Ahora, no debe realizarse esto bajo la política criminal del Estado. Es el principio de oportunidad, a pesar que el principio de oportunidad tampoco es un derecho que pueda ser alejado siempre por el de la democracia. Porque si vamos a tener que, al menos oportuno, que los encontramos en las pandillitas, los expertos de drogas, o el problema de trabajar en los hospitales, o el que pide los inconvenientes en los buses, ¿cierto? Entonces, le aplicamos al principio de oportunidad, ¿sabes a qué va a salir? No, 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 no. Entonces, desde ese parado, al principio de oportunidad, se establezcan heridas. En cierta manera garantiza que este menor no va a volver a delinquir. Porque si yo sé que va a volver a delinquir, pues seguramente va a dejar de ser delincuente primario y lo voy a volver a tener. Otra vez dentro del sistema, como un círculo vicioso. Y cuando cumpla la mayoría de datos, muy seguramente va a estar dentro del proceso de responsabilidad. Para otros. Eso no va a tener para otros. Adicionalmente, a la norma constitucional, que es el artículo 250. Recuerden que ahora, adelante, nos atravesamos un poquito la norma más a algo del tema de vida. Está bien, internamente, la Fiscalía ha establecido las resoluciones. Internamente, la aplicación del principio de oportunidad de la restricción ha sido muy importante. En este momento, tenemos como cuatro o cinco resoluciones que para poder entender su aplicación, tenemos que hacer un montón de interpretación normativa. Entonces, para solucionar ese tema, voy a ir al escritorio. En este momento, en el fiscal general, se encuentran dos tipos de documentos que trabajan dentro de la dirección. Y es un documento que es una directiva interpretativa, que sea resolver, resolver algunas situaciones de aplicación del principio de oportunidad. Y hay un capítulo especial para responsabilidad de adolescentes. y una resolución reglamentaria que lo que es que es que unifica todas estas resoluciones que les voy a explicar más adelante cuál es como el contenido, que es como el procedimiento, quiénes son los llamados a decir cuál es la realización de fiscal general, etcétera, etcétera. Para que existan documentos que sean mucho más interesados de los fiscales y cuál apropiación de la vida. Además de las resoluciones anteriores, tenemos como cuatro o cinco numerosos internos que han intentado tratar. Han intentado con nuestra categoría que aún así no ha sido posible. No ha sido posible. Entonces, estos compromisos van a ser derogados. Y todos los pronunciamientos jurisprudenciales que se han hecho a respecto desde el tablín, desde el 906, el tema de la legalidad de las causales, las normas de los derechos que ustedes ya conocen en Ecuador, tanto en la Corte Constitucional como en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, tenemos a ver uno bien desinterpretativo. ¿Qué crees que es? Que la norma, porque siempre, siempre cabe aplicar el principio de oportunidad, debo analizar la pertenencia de esta misma. La oportunidad de la misma y la legalidad. Si no puede usted arbitrar, no puede arbitrar en la aplicación de las tribunas del principio de oportunidad. ¿Acompañado con qué? Estoy hablando del tema de adultos. ¿Qué se combina con los preacuerdos y las negociaciones con el principio de oportunidad? Bueno. Desafortunadamente, tal como está en el Código, parecía que fueran figuras antagónicas. Pero el éxito del sistema es que el principio de oportunidad y preacuerdos y negociaciones vaya de la mano. Yo podría aplicar un principio de oportunidad no había de suspensión para explorar posiblemente un preacuerdo y una vez finalizado el periodo por el cual se extendieron, puedo tener dos tipos de resultados. O me voy por principio de oportunidad o me voy por aportar. ¿Claro? Pero es que entonces esas dos figuras vayan de la mano no son tan, no son tan bonitas. Ahora, en una misma investigación uno es peligroso para aportar que otros se ponen con el principio de oportunidad. Las causales que ustedes hacen en el artículo 324 y siguientes, no les voy a hacer énfasis en cada una de ellas, pero más adelante vamos a recibir por ejemplo en particular los documentos procesales diapositivas para ver cuáles son las que nos aplicarían directamente al tema de las consecuencias para adolescentes. ¿Qué tenemos directamente en la Ley 1090 de Derecho del 2006? Ustedes lo saben, nos ponen en ese tema de nuestra adolescencia, que el principio de legalidad normal y evidente lo que siempre gusta es que la imposición de la violencia, ¿cierto? El principio de legalidad es que si nosotros aplicamos la norma tenemos que lograr que una sanción desde aquella persona que ha elegido la norma y esa sanción pues es la que establece el corte. Casi siempre es lo que la cuenta del principio de legalidad. Pero nosotros entendemos el principio de legalidad como aquel que en el tema de infancia-adolescencia y los considerados adolescentes nos permite apartarnos un poco de esa gran generalidad y pensar en estos menores respondiendo a sus condiciones en unas situaciones particulares y con la finalidad de que ellos sean queridos reincorporados a nuestra sociedad. Tal como nosotros estuvimos revisando el sistema si aplicáramos ese principio de legalidad tal como están en algún momento de manera general ¿sí? ubicados. Tendríamos que hoy se encuentra completamente satisfecho justamente por las estadísticas que le diría inicialmente en las cuales ni siquiera que no se mantiene ¿cuántos serían en su juicio? como 500.000 y 7.000 7.000 7.000 no alcanzamos no alcanzamos que aplicáramos todas las etapas del proceso penal no lograríamos en realidad entonces a lo que invitamos justamente al hacer el análisis de un principio de legalidad donde en teoría de tal y como veníamos a concentrar nosotros no tenía que llegar al juicio pues tuvimos un sistema ¿qué? un sistema un sistema en el que le suelo pagar libertad, justicia y reparación un sistema en el que encontramos que los procesos se enfrentan a qué? a la persecución al archivo o a lo que cualquiera de esas entonces eh invitamos a la aplicación de otros principios ya en el sistema de legalidad entonces tenemos un principio de integración que se lo conoce en el artículo segundo del código penal y en el artículo referido en el código imparcial de la esencia donde nosotros tenemos que estar agregidos ¿por qué? es decir tenemos que estar agregidos solamente por la convención sobre los derechos de los niños de la repetición los derechos de real la solución 40, 30, 30, 20, 18, 85 también de las Naciones Unidas tenemos que integrarnos con normas internas como el artículo 94, 16, 15, 18 la norma 45 que también tenemos entre una norma 93, 94 la falta política y todos los demás que nosotros hemos incorporado a nuestro sistema justamente en prodeje de los derechos de los menores ustedes han realizado toda la convención de los derechos de los menores todo el tema de la responsabilidad de los adolescentes todo el tema de la comisión de conductas unidas por ellos etc. etc. el principio de oportunidad como tal solamente opera solamente opera cuando nosotros hemos identificado del menor o la persona es responsable de tener una conducta con él de tal manera que si estamos en el escenario en que no hemos podido vencer la presunción de inocencia no habría lugar a la aplicación del principio de oportunidad ¿se no va a entender? sí ¿por qué el sentido directivo está en esa aclaración? ¿por qué en ocasiones algunos fiscales han recibido solicitudes de aplicación del principio de oportunidad y no argumentan el tema de la debe ser la presunción de inocencia? ¿qué suele pasar? por ejemplo en el caso de la presunción esto sucede mucho entonces hay una banda que presunciona a los comerciantes el comerciante le invita a que debe entregar un paquete en la esquina de la panadera en la aula pues como ya toda la aula investigativa toda la aula investigativa ¿cierto? efectivamente va a la captura de la persona que va a recoger el paquete hace el operativo llega un sujeto X recobre el paquete lo captura y le va a la policía marca el positivo ¿cierto? y lo presenta a la fiscalía ¿qué hace la fiscalía? ¿qué hace la fiscalía? ¿cierto? imputa ¿qué hacen ustedes cuando el sujeto les dice miren la verdad es que yo no soy responsable mi primo cuando el médico me dijo que fuera un paquete yo que lo recogí o directamente este señor médico que me daba 20.000 pesos entonces yo recogí el paquete y yo que lo recogí ¿qué hacen ustedes? porque obvio está el video cuando él se acerca a la señora Panamia a recoger el paquete está cuando el recoger el paquete está pidiendo la captura del señor o del director o del personal responsable que recogí el paquete ¿ustedes consideren que ya saben hacer la presunción de inocencia? en muchos casos hemos logrado identificar que nosotros como fiscales como operadores nos dejamos llevar solamente por los primeros elementos que nos entregan para la investigación pero cuando vamos a ver a esa persona resulta que efectivamente fue utilizada con ese gancho ciego gancho ciego no es responsable de la conducta y no se encuentra vencida su presunción de inocencia si nos encontramos en el escenario en el que aún no se ha vencido su presunción de inocencia y queridos doctores les debo decir que va a ayudar a un principio bueno esto es muy importante tenerlo la solicitud de servidores fiscales le llaman la verdad pues esta sola de evidencia pero sigue manifestando que no es responsable que no tenía nada que ver que no se traía la extensión tiene paquete etc. 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 pero eso es decir que no tiene un principio oportuno yo se los debo no doctores el concepto es distinto porque en ese caso si efectivamente el sujeto capturado no tiene responsabilidad y logra demostrar su ausencia responsabilidad ¿cuál es el resultado? la solución no reduce es decir es una salida distinta no se puede utilizar tanto el principio de oportunidad como la salida de efectivo para solucionar alguna complicación jurídica tampoco es decir nosotros siempre debemos ver la existencia de un delito segundo que la persona que se está postulando en relación a principio de oportunidad es responsable de la licencia del doctor o de partizaje que tenemos un informe si les pasa me la pregunta si no la de la responsable de la licencia no nos vamos a dar no 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 de la presidenta que participas no para qué la parte No es que el principio que tiene un a todo tiene usted tiene una organización pequeñita de expendedores de doble ¿sí? logra capturar a 5 personas usted tiene todos los experimentos materiales que le permiten demostrar que esas 5 personas son responsables de que? de la conducta usted se cuidaba de eso perfectamente pero resulta si usted no se quiere quedar solamente con el micro tráfico si usted quiere saber si hay todas las situaciones en la zona o si efectivamente hay algo que tiene información que le permite llegar al gran productor de esta ropa porque de alguna manera llegó a la zona, ¿cierto? de alguna manera estamos en el escenario micro tráfico en esa orden de ideas si alguna de esas 5 personas que usted captura le dice, mire señor señor fiscal, en este caso, señor fiscal yo le traigo a usted información de la persona o de las personas que nos entregan a nosotros las papeletas, ¿sí? o los paqueticos, o que nos hacen los proveedores, o no es la droga para decidir la que en la zona usted, ¿qué dice? ¿te interesa o no me interesa? ¿te interesa, cierto? o sea, yo no me voy a juicio ese no es el problema es decir, yo ya tengo clara vencida de la prescripción y no es esa porque tengo clara la auditoría o la participación pero hay algo que me interesa entonces, en virtud de ello yo le puedo decir ok, revisó las causales del artículo 324 y ustedes van a encontrar la causada número 4 que dice el que entregue información para que hay tres presupuestos uno, evitar que el delito continúe ejecutándose dos, evitar que se cometan otros delitos o tres, desarticulados las asesorias criminales ¿algo de esas tres me interesa usted con esa información? en ese escenario es cuando aparece el principio porque dice yo que amo no puedo pregurir porque es que es el señor responsable ¿cierto? ya es responsable que lo puede llevar a juicio claro que lo puede llevar a juicio pero si en virtud de su colaboración puedo decirlo de alguna manera dejar de que se me ha hecho un penal contra uno pero es que ese uno me va a llevar al grande que es el que entrega toda la mercancía en esa zona o en otras vale la pena salir ¿cierto? ese es el concepto del principio es cuando la legislación de justicia tiene un beneficio mayor en algunos casos mayor que lo que tiene que llevar a una persona a juicio o hay otros ya no fijar que es por ejemplo la pena natural y el otro ¿cuál es el papá que está saliendo del baraje y sin darse cuenta la pena suya el responsable ¿qué es el que entendemos ahí? el responsable ¿tenemos la evidencia? ¿lo va a llevar a juicio? lo tiene que llevar a juicio ¿cierto? en teoría se tendría que llevar a juicio porque si tiene todo es lo juicio pero resulta que la pena natural que tiene en este momento es súper yo creo que le podría haber una pena judicial ¿cierto? ¿usted podría un principio de oportunidad? entonces por eso creo que lo tenemos que hablar porque tenemos un poco más cuáles escenarios del escenario del principio no es simplemente que yo vaya a buscar la buena juicio la buena juicio pero hay algunas causales particulares que me permiten apartarme de ese rigor general que me ha enseñado el proceso penal y buscar una medida en caso de justicia restaurativa entonces las personas normalmente normalmente podemos hablar de bueno el tema de familia el tema de familia el señor que la recibió efectivamente fue la primera vez que le pegó el señor judicializó el señor que lo dieron la juicio ¿cierto? con las asistencia ¿está solucionado algo? recuerda que tenemos violencia familiar 4º lugar y la asistencia alimentaria ¿está solucionado algo de otra juicio? pero ¿está responsable de la violencia intrafamiliar? él es responsable ¿cierto? pero como yo lo que quiero es buscar medidas alternativas que me permitan restablecer los lazos familiares que ella desarte desverte a través de una medida alternativa hombre y mujer siguiendo restablecen sus lazos familiares por lo menos establecen índices de respeto en lo de un año ¿es más interesante para los justiciares o es más interesante una condena? entonces el principio de oportunidad realmente parece en otros no se puede ver simplemente como un tema que le voy a preguntar delito y el motivo de la juición hay más porque ya nos dimos cuenta que por la comisión judicial físicamente nos vamos a ir a buscar físicamente nos vamos a apartar de las noticias criminales que tenemos por lo menos que siéramos hoy las herramientas que tenemos no nos termina físicamente con el tiempo si nosotros somos inteligentes en utilizar esta figura podemos clasificar nuestras investigaciones y determinar cuál es lo que nos va a aplicar en el sitio actualmente más allá que nos va a buscar las cosas ¿ok? dos requisitos mínimos para la aplicación del que se uno como les dije existencia de una conducta punible yo no puedo hablar de una conducta que no sé que sabe si es donde existencia de una conducta dos tres mínimos en la necesidad materiales que no es que no es que no es que no es autoría y participación cuando se imputa ¿qué debe tener el momento de imputado? ¿cuánto de con una influencia ¿cierto? ¿es lo que se presenta cuando se imputado? ¿no está nada escaballado? que la ley diputada no se no prescribió por la ley para la aplicación del principio de oportunidad es decir que no sean delitos de deshumanidad ni las infracciones al derecho internacional militario ni cuando estemos aplicando las cosas de psicoarticina que no puedo hablar estamos hablando de que es para decir el determinado de psicomotor y los delitos de narcotráfico los que se encuentran con el mismo título y terrorismo financiero a terrorismo es decir frente a eso nada que no se puede por la principio de oportunidad hoy en ninguna modalidad sin embargo en la modificación del código el presidente penal que en este momento está pulsando en el Congreso y que participó la Fiscalía General de la Nación se está previendo la posibilidad de aplicar el principio o oportunidad de muchos delitos pero sobre una gran interrupción o de suspensión ¿para qué? para ver la Fiscalía de los 3 acuerdos o de las alias alternativas pero no de renuncia porque tenemos convenios internacionales que nos prohíben la renuncia a la sorpresa pero que podríamos salir como ese paréntesis que nos permite el principio de la interrupción o suspensión para explorar otro mecanismo en esos delitos particulares que la víctima no sea menor de edad pero los delitos dolosos ¿de acuerdo? existencia no podemos sacar causales del sombrero y aquí un poco mis fiscales de infancia adolescencia porque hay una gran discusión como nos dice como infancia adolescencia es una jurisdicción especial 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 entonces eso nos permite a nosotros apartar las causales del 3 24 y de pronto pensar en algunas otras causales que nos podríamos ver en el caso o 3 para aplicación de la figura y eso lo vamos a discutir en el nacional en el concepcionario yo le expliqué un poquito como analizar en pocas teorías que es que la aplicación del principio de oportunidad que usted lo sabe que el código de infancia adolescencia es todo aquello que usted ha previsto en esta norma de la reciclación usada en el número adolescencia y donde se encuentra regulado todo con el principio de oportunidad en la ley 906 en ese orden de idea de los queridos fiscales y los que nosotros debemos aplicar el principio de oportunidad de acuerdo a las causales que están establecidas en el artículo 324 de la ley 906 y la señora 9 y verá por reconocimiento de los derechos de las víctimas aquí es un punto importante muchos nos preguntan ¿qué pasa si la víctima no está de acuerdo? y les decía lo importante dentro del proceso cuando decimos garantizar los derechos de las víctimas que la víctima esté informada que la víctima sepa que estamos tramitando un principio de oportunidad pero que sepa el caso que lo estamos tramitando en algunas ocasiones no todas las víctimas no todas las víctimas piden una reparación económica muchas víctimas solamente quieren que simplemente díganme por qué mató a mí no quiero saber las víctimas sí díganme por qué no es lo que yo entiendo por justicia el caso hemos tenido casos necesarios en los que le informamos a la víctima que vamos a tramitar el principio de oportunidad y lo que nos dice la víctima me dice mire yo solamente quiero que no me digan por qué matar a un niño pero si él les ayuda a capturar a todos los demás de la banda yo me siento bien servida porque lo que no quiero es que este muchacho y los demás sigan impugiendo o sigan bajando más personas entonces siempre es informar a la víctima si la víctima no está de acuerdo con los defensores lo que nosotros debemos hacer es igual lamentamos el principio de oportunidad y la víctima tiene un escenario procesal que está previsto y cuál es la audiencia del control de legalidad de tal manera que es la audiencia donde la víctima debe expresar aquella situación que no está de acuerdo con el principio de oportunidad de ahí puede ser para haber una decisión algunas veces nos han negado al principio pero nos han sido muy pocos pero cuando se apelan se han reconociado a la situación por otro porque es muy pocos inclusive los presos de crisis a general directamente solamente nos han negado un principio oportunidades desde el día estamos con el día para sacar esa persona en el tema de algo un principio de oportunidad que es lo que es nos han que es y nos han Bueno, dentro de la ruta de 24 y siguientes, que tenemos 17 consejos para aplicaciones en el ciclo de oportunidad, encontramos que, ustedes no les voy a dar un tema detallado a una de ellas, pero si quiero como mencionarles aquí, estimamos la noticia. Entonces, si ustedes dicen efectivamente que a causar la segunda y tercera, que están por competencia de la gestión general, la segunda y tercera están relacionadas con temas de extradición, y que cuando el sujeto es entregado por extradición en otro país, y en ese país tiene una pena mayor a la que tendrá aquí en Colombia por la misma conducta o por otra conducta distinta a los cometidos. En ese orden de ideas, finalmente lo que se hace es que se reconoce la acción penal y no se continúa con el proceso del interior de la fiscalía. La causa cuarta, que es cuando el diputado procesado suministra información para tres presupuestos claros. Uno, evitar que el delito continúe ejecutándose. Dos, evitar que se cometen otros delitos. Y tres, desarticular la acción penal. Los doctores que están manejando los escales que tienen el tema de infancia de adolescencia. ¿Cuántas organizaciones chiquiticas han logrado identificar con la participación de menores de edad? Sí, gracias. ¿Y participación de menores en ese momento? ¿Tengo que ser un grupo de los escales donde la visitan menores en conciertos para decir demandas? ¿Por la duda? Sí, claro, señor presidente, llegan investigaciones a menores porque se hacen estructuras de adultos para que se investiguen a los menores en parte de esas bandas. En esos campos, por ejemplo, esta es una figura que puede ser bastante interesante. La causa número 4, que les ha puesto que es muy desconocido. Es que los menores tienen información que permitiría, si bien ya no es aplicable a los escales, pero sí que son todos. Los cupitos que se manejan en los barrios. Ahora ya no tenemos la calidad de la necesidad de finalizar los años ochenta milagres de ALE, no sé qué, vamos a tener. Sí, o bueno, todos los mismos usos, etcétera, pero nosotros nos preocupamos con el primer organización porque tienen que desorganizarlo. Si es ese grupo, y como que cada vez de ellos se está presentando en los barrios de ALE, en las regiones, donde los menores de edad, en los parques, están consumiendo drogas, están metiendo drogas, están robando celulares, están atacando personas. Esas banderitas, ¿cómo las ha peorado? Obviamente, están siendo dirigidas en muchos casos por adultos, ¿no? Que tienen claro que los menores no les va a dar nada, entre bonitas, entre bonitas y los menores y los menores son analizando. Pero en ese caso, si usted tiene a un menor, por ejemplo, que tiene información, que le puede ser interés para llegar a otra organización criminal, no gran, usted puede ser chiquita o es una familia de barrios, que le tiene información, que le permita la captura de adultos que utilicen a menores, sería a favor de eso. Sería a favor. Hay una duda respecto del artículo 136, como habla de que la entrevista, que ha prohibido la entrevista, la entrevista y la utilización, la actividad de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes, desvinculados de los grupos armados, al margen de la ley, por parte de autoridades de la fuerza pública. ¿Pero dice que para los hombres de? De inteligencia. La cultura de la brigada tiene una identidad respecto a hablar de que ellos no nos están hablando así. Que no grupos criminales de los que obviamente conocemos. No, que sabe, pero ahí lo que está diciendo el tema de menores que no pueden utilizar. Si hay los menores que no se han convencido de los hermanos, no los pueden utilizar, es para labores de interminencia. Pero no quiere decir que no los pueden utilizar dentro de un proceso penal contra la duda. Además, como decía, hay grupos armados al margen de la ley. ¿No necesitarían un presidente de la exigencia de la ley? No, pero no tenemos que tener más de la base, de las armas criminales. Pero hay que, pero esa provisión no es obligatoria para ver que eso se le decía. Sí, pero para lo que yo estaba diciendo, esa provisión está solamente para labores de interminencia. ¿Qué es lo que quieren evitar con esa norma? Es que, si ustedes ven en el artículo, pues que el artículo especial del principio con la ley de paz en la presencia está típida, es a los menores que se reincorporan, que se alcanan, que se movilizan. Entonces, lo que quieren hacer a través de ese artículo, lo que quieren hacer es proteger a los menores. Para que no puedan utilizarlos, justamente en esa parte de inteligencia. Esa es la protección que es aquí. Lo cual, probablemente no es disponible para la utilización, no es utilizada, sino probablemente para la constitución de colaboración de menores, en el caso con los otros judiciales. Cuando tenemos esas mandas pequeñas, sobre el libro, del público, de extorsión, del veterinario, que son los delitos en este momento, están sonando más en la economía, del público y del comercio. ¿Qué no a los demás están impactando acá? El biográfico. Y ahí se han vinculado a esas organizaciones de familias, de grupos de ejercicios. Inclusive con el famoso outsourcing, que hoy en día es que la gran organización no tiene en su plan, en su nómina, en su nómina, en sicariato, o en su zona, sino que ellos son grupos de noventa edad, precisamente como grupos que los contratan para cometer este tipo de delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!